Continuamos con más información porque ya se encuentra Mariela Lista desde San Pedro Sula. Se registra a esta hora un fuerte incendio justamente en el barrio El Venque, Mariela. Ya el cuerpo de bomberos está trabajando justamente para poder controlar el mismo. Más detalles con usted. Muy buenas noches. Gracias, Janet. Y buenas noches, televidentes, que sintonizan Impacto BTV en su edición estelar. Exactamente, nos encontramos en ese momento en el barrio El Venque, entre la cuarta calle 9 y 10 avenida, ya que en horas de la tarde se ha registrado un fuerte incendio, del cual todavía las llamas de este incendio están siendo controladas por el cuerpo de bomberos. Como ustedes pueden observar, a través de las imágenes continúa el incendio que está básicamente desde la tarde, como a eso de las 3, 3.30 de la tarde se ha registrado este incendio en una vivienda que al parecer funcionaba como recicladora. Se visualizan varios objetos, incluso ustedes están viendo en las imágenes las explosiones que están generando dentro de esta vivienda que funcionaba como una recicladora. Vamos a conversar con el sargento Sánchez. Él integra parte del cuerpo de bomberos para que nos pueda comentar más detalles de cuál podría haber sido la causa, el origen de este incendio y cuánto han controlado hasta este momento. Descartamos, por supuesto, también algún tipo de víctimas o pérdidas humanas, solamente las pérdidas materiales. Buenas noches, sargento Sánchez. ¿Usted nos puede contar o ya manejan alguna teoría de cuál podría haber sido la causa del incendio? Buenas noches. Buenas noches. Pues no, la verdad no tenemos ninguna idea de lo que pudo haber provocado lo que es el incendio. Pero solamente obtuvimos el reporte a las 15, 30 horas de la tarde, pues, y asistimos al lugar y vimos que ya estaba coronado el lugar y logramos salvar algunos cuartos y sí, logramos con éxito salvar algunos de los cuartos de la parte de atrás del edificio, la cual, pues, hubieron tres cuartos quemados, dos en su totalidad y uno que fue parcialmente que quemó. Y en este edificio, pues, lo que podemos observar es que estaba totalmente lleno de basura. Entonces, desconocemos el origen del incendio. Hasta el momento no manejamos esa información. Ahí, pues, la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios, OXI, pues, es la que va a determinar de dónde se pudo haber producido el incendio y cómo fue. ¿Esperan de que ya en horas más tarde el incendio ya esté controlado un 100%? Sí, sí, vamos a esperar. Y ahorita estamos tratando de controlar lo que es ya lo último que queda del incendio. Y estamos haciendo trabajo también de remoción para terminar ya con todo esto. Bueno, gracias. Ya escuchamos en ese momento al sargento Sánchez. Él forma parte del Corpo de Bomberos de San Pedro Sula informándonos un poco del incendio que se ha registrado en horas de la tarde a las 3 y 30 de ese día. Como ustedes pueden observar, todavía siguen, pues, trabajando para poder controlar el 100% de este incendio en una vivienda que, al parecer, funcionaba como una recicladora aquí en barrio El Venque de San Pedro Sula. Incluso también autoridades de la empresa de energía de Honduras se hicieron presente para revisar el cableado eléctrico y descartar posibles daños que esperemos que no sean tan graves o, al menos, que puedan ser controlados ante, pues, la presencia del humo, del fuego y también las grandes cantidades de agua esparcidas a raíz de ese incendio que todavía, pues, sigue cobrando llamas en esta vivienda. Seguiremos al pendiente para informarle a usted cómo ha quedado ya el 100% del control de este incendio, pero lo importante es que se descartan víctimas mortales, solamente daños materiales que, a la larga, pues, pueden ser recuperados. Si no tienen consultas en los estudios, regreso con ustedes nuevamente. Buenas noches.